No seas tonta, las crujas tienen que ser malas, yo quiero ser la más mala de todas. Ya tenía muchísimas ganas de ver esta película y platicarles sobre ella porque sus títulos a mí son muy llamativos, dado que a mí me gustan mucho las películas de fantasía tipo Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, ¿no? Pero pues esta película tiene mucho que ver con eso. Bueno, un poquito por lo de las brujas, ¿no? Ya veremos por qué. Así que, ¡iniciemos! La historia de Veneno para las hadas nos cuenta de nuevo la historia de Verónica, una niña que vive nada más con su nana y con su abuelita, porque su papá se murió en un accidente automobilístico cuando ella estaba muy chiquita, entonces ni se queda se acuerda bien de ella, ¿no? La nana le cuenta a esta verónica historias de brujas y de espectros todas las noches, las cuales la niña se la está tomando muy en serio. De hecho, debido a su buena imaginación, ella misma se genera historias y cree que en un punto que esta ella es una bruja, ¿no? Esta Flavia, una niña de recién ingreso a la escuela de Verónica, esta Flavia es una niña inocentona, rica, jacifí, pues que se acerca a Verónica porque le da mucho la atención su personalidad, ¿no? Y pues esta relación entre la niña inocente que es Flavia y Verónica que es más viva, o sea, más canjilla, o sea, canjilla y vidilla de chamaquilla, ¿no? Pues atrae una serie de sucesos que poco a poco van cambiando la escena de la película, de una película así como tranquilona a una película un poquito más intensa. Esta Verónica, aprovechándose de una serie de casualidades que van pasando a lo largo de la historia y de la inocencia de esta Flavia, pues la convence hasta cierto punto de que Verónica es una bruja y que debe Flavia obedecer a Verónica, ¿no? Y pues poco a poco esta relación se va tornando cada vez más tensa y con un ambiente más tétrico y sombrío, ¿no? Este, es más, llega un punto en el que yo sentía que esta Verónica le va a hacer algo malo a Flavia, ¿no? Y dice, ay, no, ya, no, aquí le va a matar, le va a hacer algo, no sé, no sé, no sé, cosas malas, pensé que le iba a hacer cosas malas. En esa sí que había escenas en las que a Verónica se le veía la cara así como de maldad y en otras se le veía así como como cualquier niña, ¿no? Es más, también, por lo mismo de cómo estaba manipulando de cierta manera a Verónica, a Flavia, pues de un punto en el que le dijo que tenía que obedecerla en todo, o sea, en todo, absolutamente en todo, y todo es todo, porque si no, pues le podía pasar algo muy malo, ¿no? Porque ella era una bruja. Lo interesante de esta película, por un lado, pues las tractaciones de las dos niñas, las dos niñas están completamente ocupadas y fluyen, pues muy bien, ¿no? Desde que comienza la amistad hasta el final de la película, ¿no? Por otra parte, pues como en todas las películas de Carlos Santeca Taboada, la música se adapta perfectamente a cada escena, es más, a mí me gustó mucho porque no fue tanto el impacto de la música de terror como en las películas de este estilo, sino había muchísimo, hasta vals, si te gusta el vals, pues te va a gustar, ¿no? Y pues, pero por la misma sensación que uno se generó, que es otra cosa por la que me gusta, de que posiblemente le puede pasar algo a Flavia, o sea, ese sentimiento de tensión constante, pues la música se ayudaba de cierta medida, aunque no fue una música de terror, ¿no? Por supuesto, la fotografía es otra de las cosas que estuvo genial en esta película, como siempre en todas las películas de Carlos Santeca Taboada, hay unas escenas geniales de una iglesia, bueno, me gustó mucho porque me gustó mucho eso de popular. También había unas imágenes padres de la hacienda, bueno, del rancho donde se fueron a las niñas y pasaron un tiempo, y pues sí, eso me encantó también, ¿eh? Otra cosa que me gustó mucho de esta película es que esta película rompe un poquito los estereotipos al presentar nada más la visión de las niñas. Tan es así que únicamente se veían imágenes de las caras de ellas, la de los adultos, cada vez se veía, creo que contadas veces, al mucho, dos veces se pudo ver la cara de un adulto. Todo esto generó que uno mismo se sintiera como, en su mundo, para que uno mismo se, es más, yo creo que el autor creía que esto era adecuado para que te adentras a la visión de las niñas de cómo veían ellas esta realidad, ¿no? Y más porque de cierta manera es una realidad de fantasía. La última cosa que me gustó, por supuesto, fue el que me encantó, este, lo veía venir de cierta manera, pero por otras maneras estuvo muy bueno, ¿no? Este, por otro lado también quiero señalar algo muy curioso, bueno, no muy curioso, algo que se vio después de que se presentó esta película en los cines, se identificaron al menos dos escenas raras en la película que según esto el autor, bueno, el director Carlos Enrique Tabada, no tenía preparadas y la primera, y pues no, son inexplicables, ¿no? La primera fue el movimiento de la cabeza de una muñeca que giraba así, a ver si se las puedo poner aquí arribita, este, y pues no, no tenía explicación cuando se le preguntó el director, pues dijo que esto no estaba generado y pues no tenía la explicación que pasara eso, ¿no? Y la segunda, en una escena en la que las niñas estaban caminando las ruinas de una, de una iglesia, pues se exhumaba como la pierna de alguien, ¿no? Este, como que el cuerpo, como que alguien quería entrar a la escena y se salía y nada más no estaba la pierna, y como no se veía muy bien la imagen, decían que era parte del diablo, como la de una cabra, ¿no? Entonces, pues ya ustedes verán las escenas, pues también les puedo poner aquí la otra, este, y me dirán qué creen, si es verdad, si es mentira, si les quise engañar el director para que me den comentarios adicionales de esta película, ¿no? Pues bueno, Veneno para Saz es una película totalmente recomendable, de hecho es la película que más me gustó de todas las de Carlos Enrique Taguara, este, por favor no escriban aquí abajito en los comentarios cuáles la que más les agradece a ustedes, este, y por qué, ¿no? Pues para comparar y ver sus puntos de vista, ¿no? Y pues si les gustó este video, por favor denle un like, suscríbanse a mi canal, denle clic a la campanita, compártanlo, y pues si no les gustó también denle un like, ¿por qué? ¿por qué quiero? ¿por qué? ¿por qué puedo? ¿por qué? porque todos somos pepeche, jejeje Te vas a ayudar a hacer una cosa muy importante, ¿qué es? Un veneno para las haras